Delante de los ángeles Te extrañaré para ti, Señor Te doy gracias, Señor, de todo corazón Porque cuando te hablaba me escuchaste Delante de los ángeles Te extrañaré para ti Me postraré ante tu santuario Delante de los ángeles Te extrañaré para ti, Señor Daré gracias a tu nombre por tu misericordia Y tu lealtad Porque tu promesa supera tu fama Cuando te invoqué me escuchaste Acreciste el valor en mi alma Delante de los ángeles Te extrañaré para ti, Señor Que te den gracias, Señor Los reyes de la tierra Al escuchar el oráculo de tu boca Canten los caminos del Señor Porque la gloria del Señor es grande Delante de los ángeles Delante de los ángeles Dañaré para ti, Señor Extiendes tu brazo Y tu derecha me salva El Señor completará sus favores pormigo Señor, Señor Tu misericordia es eterna No abandones la obra de tus manos Delante de los ángeles Dañaré para ti, Señor Delante de los ángeles Dañaré para ti, Señor No abandones la obra de tus manos Delante de los ángeles